No va a ser el bato que arriba Bien, bien, ¿eh? Está trabajando el sonido de capacidad Terminación ¿Vos que los bateos son conocidos? Yo les voy a la plaga Aquí la plaga La plaga es morta La plaga es morta Y la ea es buena Pero es grave Es grave, realmente Bueno, ¿y me va a que se veste? Como todas las nanas Que sea a Cambogia, Laos, Thaïlandia Japón, etc. Ellos no quieren bronzer ¡Ale, sí, madame! ¡Voilà! Ellos están ahí Ellos están ahí Ellos están en barro de la couche Ellos están en barro de la cabeza Estos de ver a qué punto Ellos pueden me provocar No va a tener mucho tiempo Yo siento que yo voy a llenar El bateau repare Pura nocturra Pura nocturra Pura nocturra Pura nocturra Pura nocturra Pura nocturra El bateau de tu nocturra De tu nocturra De tu nocturra De que acción de caminos Impresionante Impresionante Y de que se va a parar Turo difícil de ser mayor La plaja ¿Eh? ¿Qué es este im? Qué es lo que digo ¿Qué es el animal? la farina es tan fina, impresionante, realmente de la farina y esta es una estroile de mer, como se ve, hace abondamente de 44 entonces no estamos en la misma dimensión, mira la plaza y esta es un pueblo de pescadores, que es por aquí yo no sé por qué los gente no se vengan, yo me dije que, bueno, es seguro que los locales no tienen tiempo pero, bueno, yo me pregunto si hay un saloper en el agua, bueno, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver lo mismo es el truco con el que me he visitado en la isla es de 100 centímetros cubos, 4 años, bueno, eso va, eso va no hablo de spam es de 100 centímetros que aquí sabes que es, no hay agua esto es todo un enfilé de ruido, de puerta con coquillaje un truco inoble es de 100 centímetros que me han ido pero, por ejemplo, un truco en el bar es de 100 centímetros que me han ido y, por ejemplo, el truco en marcha es de 100 centímetros que me han ido Lo voy a hacer con esa comida. Lo puedo hacer con ese hecho. Como es que la traigo? ¿Mango? ¿Coco? Con un poco de pignano, sí. Bueno, a la pulpilla.